Hola, bienvenidos a este podcast que como siempre les presentamos César Rodríguez y yo Camilo Montoya Yepes, somos periodistas colombianos. Hola César, ¿cómo estás? Hola Camilo, muy bien, pues contentos con las novedades de que este segundo vuelo de repatriación de Australia a Colombia ya está en proceso y ya más de 200 personas están prontos a estar con toda su familia en nuestro país. Si era una noticia que muchos estaban esperando, estaban esperando que fuera una realidad, un segundo vuelo de repatriación, pues ya va en camino a nuestro país. Recordemos la ruta, salieron tres aviones desde tres ciudades diferentes de Australia que son Sydney, Melbourne y Perth. Estos tres aviones llegaron a Doha, capital de Qatar y allí se abordó un solo avión con 205 colombianos rumbo a Sao Paulo en Brasil como escala y luego llegan a Bogotá, capital de Colombia, el martes hacia el mediodía o en horas de la tarde. Ya es una realidad, César. Sí Camilo, finalmente pues se logró, esas personas pues ya abordaron este avión y pues no hubo ningún inconveniente. Los itinerarios se cumplieron y se están cumpliendo totalmente acorde a lo que se había estipulado y pues bueno, esto es una realidad. Y también tenemos noticias sobre un tercer vuelo de repatriación que pues más adelante les estaremos contando. Claro que sí, César. ¿Qué te parece si empezamos mostrándoles imágenes de lo que ha sido este proceso, de lo que fue el abordaje? En este momento estamos viendo imágenes de cuando estaban haciendo el check-in inicial en los aeropuertos de aquí de Australia. Vemos la fila era larga, César, porque también algunas personas se iban a quedar en Qatar. Recordemos que Qatar vuela permanentemente entre Australia y ese país. Ahí vemos también personas, adultos mayores, César, que estaban esperando, anhelando este vuelo. Sí Camilo, finalmente fueron 205 los colombianos que viajaron en estos tres vuelos que llegaron a reunirse en Doha y que llevan rumbo a Colombia. Fueron 177 personas de Australia, 9 que volaron desde Nueva Zelanda, 13 de Tailandia y allí recogieron 6 más en Qatar. Para un total, como le decía, de 205 personas. Y pues en este momento estamos viendo ya el momento en el que están abordando rumbo a Doha. Fueron 15 horas en este primer vuelo y pues acá ya vemos esta sala de espera en el aeropuerto internacional de Doha, en el cual pues ya despegaron hace algunos instantes y ya van pues rumbo a Sao Pablo y posteriormente a Bogotá. Ya en este momento vemos las imágenes de cuando estaban abordando ese último avión. El avión que los iba a llevar primero a Sao Pablo y luego a Bogotá. Y este fue el avión que abordaron estos 205 colombianos que están próximos a reencontrarse con sus familias. Luego de una larga espera César, pero pues afortunadamente ya van en camino cumpliendo con los protocolos que exige Australia, que exige Qatar, que exige también la aerolínea, que les va a exigir también Brasil y que también exige Colombia. Colombia exige 15 días de cuarentena, pero esta vez César afortunadamente no tendrán que hacerla en Bogotá quienes no vivan en la capital del país. Afortunadamente podrán llegar cada uno a sus ciudades de origen, obviamente cumpliendo con unos protocolos, con unas exigencias, pero podrán estar en casa esos 15 días de cuarentena obligatoria. Exactamente, esa es la novedad. No todas las personas se tienen que quedar en Bogotá obligatoriamente y en las últimas horas, incluso muchas personas estuvieron haciendo los papeleos y las vueltas para este transporte especial que es designado por empresas y personas autorizadas por el gobierno. No cualquiera puede hacer este tipo de transporte y pues tienen que pagar un dinero adicional, que si bien es un poco más alto del dinero de un tiquete normal que se hace en un transporte terrestre hasta su tierra normal y tradicional, pues en este momento se lograron concretar esto y pues bueno, fue un poco más costoso de lo normal, pero ya se tiene todo garantizado y todas las personas pueden estar no solamente en Bogotá con sus familias, sino rumbo a las ciudades donde están con sus seres queridos. Pero César, planear estos vuelos no ha sido fácil, ha tomado tiempo, ha tomado mucho trabajo y en medio del abordaje de estos aviones que los estaban, los iban a llevar hacia Doha, en Catar, pues los funcionarios de la Embajada de Colombia en Australia dialogaron con los viajeros. Algunos de ellos quisieron dar su testimonio, quisieron agradecer a sus funcionarios que pasaron horas trabajando para contactar a la aerolínea, definir los cupos, enviar los correos a las personas interesadas y los funcionarios de la Embajada grabaron justamente estos testimonios que nos hicieron llegar. De verdad que estoy muy agradecido con el trabajo de usted y todo su equipo, que afortunadamente se logró con éxito hacer este viaje, muy amable porque siempre estuvieron muy pendientes de todo el proceso hasta incluso ahorita que estamos próximos a abordar. Entonces le mando un saludo muy grande y muchas gracias y bueno, esperamos llegar con éxito a Colombia. La verdad pues muy contento por todas las gestiones que han hecho, el gobierno y todo para podernos regresar a casa. La verdad muy alegres por poder visitar a nuestras familias de nuevo, por estar con ellos. Y pues gracias a Dios todo salió muy bien. Muchas gracias por todo, súper agradecida con el consulado, por toda la gestión, con la Embajada. Mil gracias, me voy súper feliz para Colombia y espero que todo siga súper bien. Gracias. Pues qué bueno César que estos colombianos ya estén rumbo a casa. Camilo, la cara de felicidad es innegable. Muchos estaban esperando este vuelo de repatriación y pues enhorabuena que ya van rumbo a casa. Ese vuelo pues finalmente se logró con inconvenientes, con el tema de los precios que pues finalmente se logró solucionar y muchas personas pudieron acceder. Hay que decir que comparándolo con el primer vuelo de repatriación, pues el precio fue bastante bajo. Pero pues bueno, se está esperando también que haya un tercer vuelo y pues esa es una de las novedades que tenemos y estamos esperando a ver qué es lo que va a pasar con ello. Sí, recordemos que en el podcast anterior anunciábamos que va a haber un tercer vuelo y que ya está en trámite. Es un hecho con esta misma aerolínea, con Qatar Airways y hemos podido confirmar que será la misma ruta. Australia, Qatar, Sao Pablo, Bogotá. Pero va a haber una diferencia César con respecto a este vuelo. Y es que el tercer vuelo intentará recoger algunas personas que están atrapadas en distintos países. Lo que nos dicen es que hay 166 personas varadas en este lado del mundo, en Oceanía, en Asia, en el Pacífico Sur. Y hay 80 en Tailandia, 6 en Irak, 32 en Arabia Saudita, 9 en Oman, 9 en Vietnam, 10 en Singapur y 20 en Qatar. Para un total de 166 personas que están inscritas, que están esperando un vuelo. Entonces, lo que nos dicen es que en ese tercer vuelo de repatriación se intentará recoger el mayor número posible de estas personas que están en estos países. Y que muy probablemente tendrán que llegar a Doha para conectar con este vuelo, luego ir a Sao Paulo y luego a Bogotá. Exactamente. Esa es la diferencia, pero también se le da prelación a los colombianos que están acá en Australia. Se va a garantizar al menos la mitad de este vuelo que sea para las personas que están acá en Australia, debido a que la oferta que hubo con este segundo vuelo, el primero para Qatar Airways, fue realmente muy rápido, que se acabaron todos esos tiquetes y cerraron los vuelos casi que la misma noche en la que salieron a la venta esos tiquetes. Entonces, se le da una prelación. Evidentemente existe de nuevo una lista de personas que tienen una prioridad, no solamente acá en Australia, sino también en Nueva Zelanda. Y el operativo sería, la estrategia sería la misma, salir tres vuelos de Australia que se reunirán con los demás vuelos de las ciudades y los países que ya mencionasen para encontrarse todos en Doha y hacer el recorrido final hasta Sao Paulo y posteriormente hasta Bogotá. Sí, dábamos el dato en el podcast anterior que en solo la primera hora, luego de que la aerolínea Qatar Airways habilitó la venta de estos tiquetes, se vendieron 150 de los 205 cupos. Entonces, nuestra recomendación es que estén atentos, comuníquense con el consulado, si están esperando este tercer vuelo, estén atentos para que apenas se habilite la venta de estos tiquetes, si están interesados, si necesitan viajar, pues puedan adquirirlos. Otro asunto es el tema de la fecha. No se sabe exactamente cuándo será. La Cancillería ya sacó el listado de todos los vuelos que van a llegar hasta final de junio. Por ende, y por el proceso que está pasando este tercer vuelo, podría ser la primera semana mínimo de julio. Esto no es confirmado, se está esperando y podría ser en esa semana si la Cancillería así lo autoriza y también si están los permisos del Aerocivil y de todas las autoridades para evitar que haya inconvenientes de esperas, especialmente con la compra de los tiquetes como ocurrió con este. Ya pasó la primera vez con Qatar Airways, se espera que la segunda sea un poco más rápido. Pues lo que nos dicen es que ya hay luz verde, ya hay un compromiso por parte de la aerolínea, faltan los permisos, falta la asignación de fechas y también falta que la aerolínea habilite, también que confirme el precio, que confirme si va a ser el mismo precio, es decir, entre 2.500 y 2.800 dólares australianos y que también habilite la venta y por supuesto les estaremos contando, César. Sí, Camilo. Y por último hay que recordarle a las personas un tema que hubo un inconveniente en este vuelo que fue el tema del sistema de pago. Muchas personas intentaron hacer sus pagos con tarjetas de crédito que no eran válidas, eso por ser una aerolínea internacional, pues son incompatibles con tarjetas internas de Colombia como las de los supermercados, como las del recibo de la luz, por ejemplo, que muchas personas intentaron hacer estos pagos y algunos se quedaron sin su tiquete por intentar hacer ese tipo de compras y pues era una recomendación que se hacía desde el primer vuelo que hay que tener un tipo de tarjetas que sean compatibles con compras internacionales. Pues César, esto era lo que queríamos contarles a todos ustedes, estas buenas noticias, prepárense para un tercer vuelo de repatriación porque habrá tercer vuelo. Los invitamos a que nos sigan escribiendo a través de las redes sociales, a mí me encuentran en Twitter como Camilo Montoya Ye, finalizado en Ye y E, y en las demás redes sociales como YouTube, Facebook e Instagram como Camilo Reporta. A mí me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba don su merced y este podcast lo pueden escuchar en cualquier plataforma de audio, ya sea Spotify, Deezer, Spreaker, en la que ustedes tengan preferencia, nos pueden escuchar sin ningún inconveniente y escuchar todos los capítulos que hemos hecho hasta el momento. Pues entonces hasta una nueva oportunidad, César, ha sido un gusto como siempre acompañarlos a todos ustedes en un nuevo podcast. Así es Camilo, pues en este momento no estamos juntos, pero estamos todos unidos saliendo de esta crisis que ya está muy cerca de terminar. Saliendo de esta crisis y ya muchos, muchos regresando a Colombia. Un saludo para todos, chao.